Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Señor justo pues le dará Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Música 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte calvario Allá en el monte calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Por eso vivo feliz Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Gloria 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 Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron de los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Música Venció a la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Aunque él se fue solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Música 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo me voy a dejar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al bendir A su pueblo le tendré que sufrir A su pueblo le tendrá que dar Y así ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Nunca no se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Música Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más No quiero nada más Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Te doy gracias Te doy gracias Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Si el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Pero no podrán Si el enemigo Caerá vencido Caerán de tus pies Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Será en todo tiempo Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda la vida Y en toda la vida Y en toda la vida Caerá vencido Caerá vencido Caerá vencido Caerán de tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Y en toda lucha Y en toda la vida Y en toda prueba Pero no podrás Música Riquezas, sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Tengo caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Lo está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Crezo a cada raza Que el vinaje humano Puede impartirle Plena salvación Una bella casa Que hecho por su mano Fue a prepararle A la santación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol A Cristo coronado Divino salvador Sentado en alta majestad Es digno del hogar Al rey de gloria y paz Lo hogar es inmortal Y bendecida al inmortal Por toda enfermedad A Cristo coronado A Cristo coronado Señor de nuestro amor Al rey triunfante Se le dan Glorioso El Señor Potente Rey de paz El triunfo Con su amor Y por su muerte De dolor Grande Amor Mostró A Cristo coronado Señor de vida Y luz Con alabanzas No clamar Los triunfos En la cruz En la cruz A el sol Lo anotar Señor de salvación Lo por eterno Tributa De todo corazón De todo corazón Cristo Cristo es mi dulce salvador Mi bien Mi paz Mi luz Los triunfos Los triunfos Los triunfos En la cruz Estoy triste En la cruz En la cruz En la cruz Un solador Y amigo Fiel Un solador Y amigo Fiel Es Jesús Cristo Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas Sin dolor Perfecta Paz Me dio Dicha y mortal La ya tendré Con Cristo Siempre Reinaré Dicha y mortal Vaya tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Por el salvador Por el salvado Soy La roca De la eternidad En quien Seguro Estoy Gloria y mortal Gloria y mortal La ya tendré Con Cristo Siempre Reinaré Gloria y mortal La ya tendré Con Jesús 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 Amén 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 Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. Nos harás del amor de tu rey, Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.